Hola, ¿cómo están? Saluditos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast auténtico, tú auténtico, mis auténticos queridos. Hoy es día 14 de febrero y obviamente tenía que tener a mi mujer delante, nunca detrás. ¡Vamos! Para celebrar y para hablar de este día tan maravilloso, para que no te sientas solo ni sola y mientras Ramona nos respete la luz, todo va a estar bien. Este Ramona es el perrito. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, muy bien, con un poquito de reflujo. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Estaba yo con el pendiente. Yo sé, porque te interesa tanto el embarazo. No, estás embarazada. Ajá. Eso cuenta la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy embarazada? Me acabo de enterar. Como la foto del predictor que me enseñaste, de ir leyendo el predictor y ya la panzota y dice, ¿está embarazada? No, you know, shit. Gracias por contármelo todo, ¿no? A ver, 14 de febrero. Hoy es un día especial, el día del amor y la amistad. Feliz 14 de febrero. Feliz 14 de febrero. Toca la mano en forma de conexión. Toca la mano. Bien. Oye, pero ¿tú eres de estos de que sí celebran los días estos o no? ¿Tú qué piensas de estas fechas? Ay, Pedrito. ¿Qué? Pues siento que tú sí eres. Entonces... Pues no, a ver, no. Tú primero contesta. Yo no sé. Yo la verdad es que no. O sea, no tengo nada, no estoy peleada de... No estoy en el grupo hater de... Es mercadotecnia. Pero hay mucho tráfico ese día. Encontrar una reservación es muy difícil. Y sí te hace sentir un poco mal si estás soltero y no tienes a nadie para decirle... ¿Sabes? Entonces no acostumbro tanto a festejarlo. Pero hoy lo vamos a festejar. Hoy lo vamos a festejar. Pero es que... A ver, yo tampoco lo soy, pero yo creo que en algún momento de mi vida sí lo fui. O sea... No me sorprendí. ¿Eh? Sí. O sea, como muy loco del 14 de febrero. Y yo recuerdo, por ejemplo, en primaria que nos escribíamos cartitas con la niña que te gustaba. Y de hecho, en mi casa, en esa caja que no me dejó abrir mi mamá, seguramente, porque la encontré después de los años, había una carta de Rosy, que era la niña que me gustaba en tercero de primaria. Rosy representa una piedra en nuestra relación, hay que decirlo. Saludos a Rosy y a sus 12 hijos. Pero es cierto. Y había una cartita que ella me hizo y otra que yo le había entregado, no sé, creo. Y recuerdo perfectamente que tenían los labios cuando te pintas con labial y besas la carta. Y recuerdo también... ¿Lo hiciste tú o lo hizo Rosy? Ah, qué gracioso. Lo hice yo, obviamente. Lo hizo ella, se dio un beso y se perfumó la carta. Y me acuerdo que cada uno nos regalábamos como un juguetito, un detalle, una pulsera, un reloj, un colgante o algo, y nos mandábamos la carta a la persona que nos gustaba la clase. Ese es el primer recuerdo que tengo yo del 14 de febrero. Ah, ya sé. Tal vez, justo ahorita que dijiste primer recuerdo del 14 de febrero, yo no sé si te he platicado, pero siempre he tenido muy mala suerte con los regalos. No sé si te lo había contado. Siempre he tenido mala suerte. O sea, era la típica de mi primer 14 de febrero, se festejaba como en el salón y todas las niñas recibían una flor. Creo que lo organizaba la escuela, o no sé, alguien lo ha de haber organizado. Y todas las niñas recibieron flor, menos yo. Sí. Y como que desde ahí empezó mi tema con los regalos, con los 14 de febrero. Mi hermano un día me dijo, mira, toma. Y me dio unas flores. Y yo... Y me bajo del coche. No, no, pero regrésame las flores. Y yo, ¿cómo? No, que me las detuvieras. No son para ti. Y entonces, como varias decepciones con los regalos. Entonces, creo que el 14 de febrero representa un día de mala suerte. Mi suerte no es la mejor. Y ya está. Es que creo que cuando hay fechas así, como es la Navidad, o como es el día del 14 de febrero, se crea también como el otro lado de decepción y tristeza, depresión. Porque si de repente te pasa algo, como que te dejan un 14 de febrero. Debes estar gacho. Ay, no. ¿A alguien lo dejan? Dejar a alguien el 14 de febrero, ya, es que no te cae nada bien esa persona. A mí me dejaron en mi cumpleaños, ojo. Cuidado. No es cierto. Sí. La fecha de tu cumpleaños. Dos veces. Claro que no, Pedro. Ay, no. A ver, no exactamente. Y sigue festejando. A ver, no exactamente. Sí, porque soy un amante de la vida y soy feliz. O sea, tampoco me van a amargar el nacimiento de mi vida, ¿no? O sea, de mi ser. Pero sí recuerdo que me hayan dejado el mismo día de mi cumpleaños. O sea, no en el mismo día, pero a lo mejor en la misma semana. Como en la víspera. Sí, totalmente. Un día antes, que es peor. Porque ya menos si es después o es durante, bueno, ya está la fiesta hecha. O sea, pero antes del cumpleaños, que te dejen. Porque aparte todo el mundo pregunta, oye, ¿dónde está? ¿No? Mira, recuerdo una vez. ¡Me encanta! Pero esto fue en Madrid. Recuerdo que había regresado de la India. Era mi cumpleaños. Habíamos organizado algo. Y el día anterior a esa pareja, se le cruzó el cable. O sea, se le cruzó el cable. Se le botó así la canica. Se le botó la bicicleta. No, nada. O sea, realmente creo que se enteró que iba a ir a un antro. Que yo le dije que iba a ir, obviamente. Y la chica que me había puesto en las listas, era una chica que había estado en la India. Y no sé por qué se hizo unas cábalas en la cabeza. Y al día siguiente, esto es literal, tenía una bolsa de basura con todas mis cosas de la casa metidas delante de la puerta. ¿En la India? No, en Madrid. Había regresado en Madrid, pero esa relación que tenía, pues, no era muy sana que digamos, como acabo de relatar. Y al día siguiente era mi cumpleaños. ¿Qué tal? Tal vez se le olvidó. Nah, no creo que se olvide eso. Luego al final, ah, pidió disculpas y demás. Pero sí era demasiado tóxico y lo recuerdo. Se me quedó grabado porque tenía unos guantes de boxeo. Ya sé cuántas más veces me has visto boxear a mí. Yo tampoco. Pero tenía unos guantes de boxeo y los metió en la bolsa de basura. ¿Hasta los guantes de boxeo? Estaban nuevos. Y eran más grandes los guantes que la bolsa casi. No, pues, ¿qué bolsita usó? ¿O qué manotas tienes? Ambas doces. Sí, está como bien ojete. Oye, eso está feo. A ver, yo pienso que si no va bien tu relación, dices... Bueno, no, es que me acordé de una historia, pero está terrible. No, pero yo pienso que... ¿Pero es el 14 de febrero? No, no es el 14 de febrero. Entonces, déjalo para tu podcast. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero sí pienso que se necesita ser tantito prudente. No sé a qué edad te haya pasado esto. Pero como que vas creciendo y vas diciendo... A ver, tal vez no voy a jugar la carta de ojete. Sí. O hasta que la juegan contigo. Que dices, bueno, ya no la voy a volver a hacer. Sí. Yo creo que al menos lo primero es celebrar como un 14 de febrero y luego ya la dejas, ¿no? Sí. Entonces, después. Sí, porque aparte el 14 de febrero... A ver, a mí lo que me gusta mucho del 14 de febrero es que sí siento que tiene que haber un día para conmemorar el amor, ¿sabes? Pero no ese amor tiene que ser en pareja. Yo estaba acostumbrada a pasarlo con mi hermana o así, ¿sabes? O con mis amigos. Bueno, ahí hicieron el amor, el día del amor y la amistad. Claro. Pero eso también es un poquito de... Ay, yo a mi hermana sí le regalaba, o sea, algún detallito, un chocolate o algo, ¿sabes? Pero nada más, o sea, jamás he sido como de tener tan presentes las fechas. Obviamente, un aniversario, un cumpleaños, eso me encanta. Pero así como 14 de febrero. ¿Y recuerdas así de repente pasarlo como un 14 de febrero con pareja y que al otro le ilusionara a ti, no? Este no es tu primer 14 de febrero. Ah, a mí tampoco me ilusiona, a mí no me vuelve loco como las fechas, no soy de fechas, soy más de detalles a lo largo del año, pero... Yo pienso que sí eres de fechas. Antes sí, te digo, antes... Yo he hecho, en 14 de febrero he hecho realmente pendejadillas, o sea, pendejadillas en el sentido del típico CD con canciones que te gustaban. Ay, por eso no te quería decir, yo quiero esos detallitos. ¿Ah, sí? Sí. Y hasta haber hecho como... No, yo en mi primera relación creo que cuando de repente uno lo disfruta así como que lo vive por primera vez todo y te crees que el amor es maravilloso y es subirte en un caballo y viajar y yo qué sé, no sé qué es el amor, ¿no? Pero luego al final como que se va cerrando esas cositas, ¿no? Y en un 14 de febrero, ya te digo, o sea, yo era de los de, sí, canciones, CDs, cuadritos, dedicatoria. Hubo en una que había puesto todas las letras de las canciones en una especie de cuaderno y lo encuaderné y todo, lo engargoleé. ¿Pero era de diferentes parejas o...? No, esto es solamente una pareja, solo le pasó eso a una. O sea, luego ya... Es que como que es eso, cuando te quiebran la idea de... cuando te quiebran el corazón, dejas de hacer esas cosas, siento. Sí, o lo vas controlando y luego tienes otro tipo de detalles. Claro, o sea, siento que al principio, no sé si en España estaba esto, pero aquí en México hacías estrellitas de papel y rellenabas una botella de Absolut o de alcohol. Dice aquí Luis que sí. Totalmente inútil, era un regalo completamente inútil. Porque se veían chulas o porque era así, no, era algo como muy hecho en mi secundaria y ahí tenías a todas las amigas haciendo estrellitas de... No me acordaba de eso, haciendo estrellitas de eso. Yo, a mí me tocó, a ver, en mi primera relación, primera, que esa que no quieres ni siquiera pensar de tan mal que te veías, yo regalaba, o sea, hacía detallitos mensuales, pero no eran detallitos. O sea, me acuerdo que un día le hice un... nos dieron una clase de costura o algo y le hice una almohada de corazón de este tamaño, le escribí, este... No, 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 pero sí, antes era ridícula o muy detallista. Pero ahorita tengo diferentes detalles contigo. Por ejemplo... Por ejemplo... El desayuno. El desayuno, que hoy fue... Invisible. Mi desayuno. No. Hoy fue tu desayuno, es verdad. Hoy fue mi desayuno, pero hoy lavé los trastes. Feliz 14 de febrero. Qué tal, ¿eh? Un día eres joven y otro día lavas los trastes y dices, y ese es tu detalle. O te depilas allá abajo y dices, ya pasamos la etapa. Feliz 14 de febrero. Oye, ¿y cómo sería tu 14 de febrero ideal? O sea, ¿lo has pensado alguna vez? ¿O no? No, no tengo. O sea, realmente... Tampoco te enojes, ¿eh? Me hace enojar que me preguntes tonte. No, no es cierto. Tú me puedes preguntar a mí también cosas. Pregúntame a mí. A ver, prefiero saber. Porque siento que para las mujeres es como muy fácil. Le regalas flores o le regalas chocolates. Regálame chocolates. Le regalas cualquier cosa. Y como que son regalos muy genéricos. Pero a un hombre en 14 de febrero, ¿qué les gusta que les regalen? A un hombre en el día 14 de febrero, lo mejor que le puede regalar es el FIFA. Bueno, en mi caso. O, o, este, lo que puede regalar. A ver, a un hombre lo que le puede regalar. Pues, espacio. Pedro. Le puedes dar espacio. Le puedes dar una noche con sus amigos. Y si fuera un par de chelas y ya, bueno. Pero que el 14 de febrero se vaya con sus amigos. No, eso no. No, yo creo que el 14 de febrero le puedes regalar. Es que no como un regalo. Bueno, yo es que tampoco soy como de regalos. A mí, por ejemplo, ahora, en mi etapa en la que estoy, lo que más disfruto es comer. Entonces, regálale un buen... Hija de nada mal. Es que si subí de peso, subí 6 kilos. No, no te ves muy guapo. No, no manches. Me quito los falleres, te mueres. Estamos lamentables. La peor etapa de mi vida física. Es mi peor etapa física de la historia. Bueno, pues, somos dos panzones. Pero tú al menos tienes vida. Yo tengo... Muerte. No sé si es muerte o pura caca. O pura grasa. O sea, eso es algo asqueroso. Pero bueno, no es ese tema. El tema es de los regalos. De un 14 de febrero. Yo prefiero que me inviten a una experiencia de algo. Una buena obra de teatro. Un buen show de stand-up. Un buen restaurante. Ok. Yo una vez te regalé flores. Está raro que les regalé flores. ¿Me regalaste flores el año pasado? Sí. Y me llegaron a casa y ella estaba en Acapulco. Está raro. No, de hecho fue la primera mujer que me ha regalado flores. Yo creo que en mi vida. ¿Hombres te habían regalado? Sí, claro. Bueno. Pero de ahí no estamos hablando. ¿Ves? No. ¿Ves? Y luego dicen por qué dicen que si soy gay. Luego me preguntan en redes. No, pero está súper. Nada más que... No, hombres tampoco. Pero mujeres no recuerdo. No recuerdo un detalle así porque también fue sorpresivo de que tú estabas en Acapulco y me llegó el ramo de flores a mi casa. Entonces fue como chocante de... Lo primero que pensé, digo, mira, pues fue una fan que supo donde vivo, pero... ¿Cómo que una fan? Una fans es eso. Pues sí, soy tu fan. Ya lo sé. Pero contigo hago cositas. Una fan con derechos. Hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! No, pero sí me gustó. Se siente chido. ¿Sí? Se siente chido que le regalen flores a un hombre también. ¿Por qué no? Yo digo, también soy de la vieja usanza de que sí, ahí nunca se tiene que perder la costumbre de regalar flores a tu mujer o a la persona que amas. Eso sí. Pero yo digo que hay que hacerlo por las razones correctas. ¡Explaya tu punto! ¿Sí abrimos el melón? Claro. Yo creo que cuando regalas flores por regalar porque has hecho algo mal y te crees que es la única forma de remediar algo que estás haciendo mal, como creyendo que eso va a solapar todo lo que estás fallando o haciendo, no es una curita a las flores. Las flores tienen que ser una cosa que sume, no que sea como para contrarrestar algo. Totalmente de acuerdo. Me encanta. Y ya que estamos en el tema del 14 de febrero, quiero saber tu peorcita. Mi peor cita. ¿Tienes tiempo? Cuidado. No, hay muchas. Pagando o sin pagar. No, mentira. No, pero obviamente pagas la cena, la comida. Yo recuerdo una vez, no era el 14 de febrero, pero era un date. Tengo dos. Ok. Uno, que había, aparte fue aquí en México. Quedé con una chica que no me acuerdo por qué de las redes y tal. Sí teníamos amigos en común, pero nunca nos habíamos visto en persona. Y de repente fuimos a un teatro a ver un show de estos güeyes que son como azules y que cantan. No sé, no me acuerdo. Blumen Group. Blumen Group, eso. Hace años. Y de repente vamos y todo el rollo. Y recordaré que la vibra era rara ya cuando se subió en el taxi en ese momento. No, o sea, no había ni Uber. Imagínense ya el año que es. Y fuimos a ver el show. De repente pidieron un voluntario o voluntaria y subió ella. Y empezó a ser un poco grosera con la gente de arriba. Y cuando ya nos bajamos, le dije, oye, ¿por qué ha sido tan grosera el boludo? No, es que se estaban pasando. Se creen que somos payasos y no sé qué. Y yo, ok. Y a todo esto, en el teatro había gente que yo conocía. Y me miraban como diciendo, claro, cuando de repente ves a alguien que es grosero y no lo conoces, pero va contigo como date o como pareja. Te meten también en el mismo saco, ¿estás de acuerdo? Y ya cuando nos vamos a tomar como el cóctel, súper grosera con el misero. No. Súper en plan, pero no te había dicho que era esto y me trajiste esta copa. A ver, ¿qué estás? No sé qué. Y yo no puedo con la gente que habla mal, sobre todo a la gente del servicio. En general la gente es grosera. Pero más cuando de repente alguien te está sirviendo algo y están trabajando. Que alguien sea grosero de esa manera, con tanta falta de empatía y todo. No manches, estaba en el taxi y no veían la manera de que ya se fue. O sea, pero estuviste toda la cita. Sí, por el teatro y luego en el mismo lugar era el sitio del cóctel en el teatro. Y ya una vez de ahí ya estaba diciendo, por favor, ¿de dónde me salgo de aquí? Es que es horrible porque aparte de intentar como de tener una cita, yo pienso que siempre se tiene que tener y no sé si ustedes hombres lo tengan. O sea, nosotras, o al menos yo y mi círculo cercano, tenemos como, márcame y dime que es una emergencia. Creo que es una básica. Ah, el viejo truco de que ahí lo siento, es que mi papá está ahorita con el COVID y... Sí, es que, ¿sabes qué? Me surgió algo, pero sí, o sea, aguantar toda la cita. Ya fuiste al show. De plano, no, yo ahí le habría dicho, se me atravesó una peli de Netflix. Y luego... Y me tengo que ir. Y voy a decir otra, voy a decir otra. Esta sí que fue la peor, la digo que la peor. Me encanta, Pedro, ha salido mucho. A ver... Ay, Dios mío. No me juzgues. Siempre estás juzgado en esta casa. No me juzgues. Es un lugar seguro. Tú tampoco, y tú tampoco, Luis, y Ramona tampoco. Pero una noche en una fiesta, pues hubo un jijiji con alguna, un par de besitos, tal, y yo me he echado unas copillas. Y de repente, pues, usted ya los celulares, tal, no sé qué. O que te vas, y a otro día, o a la semana, no se me acuerdo, quedas, quedé, y es lo de que estás esperando a que venga. Había hablado por WhatsApp, o tal. Y sí, las fotos de Instagram se correspondían, más o menos. No manches, cuando aparece por la puerta, o sea... Era otra persona. O sea, no parecía mi madre, pero estaba a puntito de estar en la misma generación, ¿no? No me digas, Pedro. No mi madre, no mi madre. Mamá, te quiero un montón. Ella está muy joven, tiene 60 años. Pero me refiero, la veía mucho más mayor de lo que yo la recordaba, y algo totalmente diferente. Se sienta, y yo recuerdo de toda mi vida, que dije, ¿qué es esto? Y aparte, estaba todo el rato con ganas de fumar marihuana. Entonces, te diría, pero bueno, así abiertamente, con la pipa, no sé qué. Y yo, wow, ¿qué? Y de repente terminamos la cena, durante toda la cena diciendo, esto no está pasando, esto no me está pasando. No podía irme de ahí, y de repente vamos a otro lugar que estaba cerquita, está ahí la condesa, que es un lugar como de stand-by y tal, que había unos amigos suyos. ¿Qué tal? Salimos, y como loca, ya estaba fumando el baby ese o la esta, y me lleva con sus amigos, súper íntimos, y que todos sabían sobre mí, y que me querían conocer, que llevaba muchos días hablando de mí, y que era como la parte de integración para ver si yo formaba parte del grupo y tal. O sea, yo me sentía diciendo, no. Te pusieron pruebas gladiadoras. No me pusieron pruebas. No, la prueba era realmente aceptar eso. Pero yo no entiendo por qué logras estar tanto tiempo en estas citas. Me sabía muy mal por la chica, porque había hablado de mí tan bien, y todo el rollo, y no sé qué, y con sus amigos. Me cayeron muy bien sus amigos, me cayeron mejor los amigos. No, me queda claro. Y pero todo era como una familia, un pequeño grupo, y recuerdo estar ahí con ellos bailando y hablando, oye, sí, te gusta, qué bueno que estás aquí en el grupo, como la integración de la familia. Y yo pensando, por favor, me tengo que ir de aquí de alguna manera. No tenía ningún amigo que me podía hacer esa llamadita, pero wow, qué malo pasé. Y luego salí, y me acuerdo que me escribió diciendo, creo que esto no ha funcionado, ¿no? Y yo lo siento mucho, el típico no eres tú, soy yo. Soy yo, no quiero una relación. Es mi forma de verte. Yo sí no uso gafas. Exacto. No quiero estar vivo con mi pareja muerta tan joven. Te aconsejo usar menos filtros de Instagram. Acéptate tal como eres. Qué fuerte, Pedro. Oye, ahorita me acordé de una mía. La quiero contar, por supuesto. Ya se abrió el melón. O sea, sí, ya. Es que no me acordaba. Tengo dos muy fuertes. Una en la que me robaron 14 mil pesos. Y una en la que me robaron es genial. Pero quiero empezar por otra porque era justo saliendo con un güey español. Yo estaba viviendo en Nueva York. Vaya, vaya, vaya. Sí, ojo, 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 ojo. Está poniendo esto fuerte, ¿eh? Se cancela el podcast en tres, dos, ¿eh? No, estaba saliendo con esta persona española. ¿Cuál española? Era un güey español que era baterista en un bar. Espectacular. Y ya, o sea, salimos. Yo estaba haciendo, me acuerdo, yo estaba haciendo un documental del bar en donde él trabajaba. Nos vimos, nos empezamos a platicar, todo bien, ja, ja, ja. Salimos, sí, salimos otra vez, dos, tres veces. Pero yo sentía que él tenía como esta vibra extraña, ¿sabes? O sea, yo decía, es que no sé si es muy tímido o no sé si. Porque ya sabes, como que de repente no soy tan tímida, ni mucho menos, pero como que sentía que él era un poco más de su rollo y así. Y dije, pues, ha de ser porque es español y es un choque cultural, ¿no? Total, los juzgué a ti y a toda tu nación, juzgada por ser españoles. Ajá. El caso, el caso es que salimos, te digo, varias veces, como a la quinta cita, que llevaríamos ya un mes o algo saliendo, súper tranqui porque íbamos a cenar o algo. Vamos a cenar y me dice, oye, Titi, pero es que te quiero platicar algo. Dije, ya se va a poner bien deep. Y yo, ah, sí, ¿qué pasó? Bla. Y me dice, es que tengo novia. Y yo, ¿qué? O sea, la quinta cita me dijo que él tenía novia y yo no tenía idea de que tenía novia. Pues eso era lo raro que tenía. O sea, fue un plot twist que yo dije, ¿cómo es posible que no me había enterado? La novia estaba en España, este, creo que lo iba a alcanzar en Nueva York o algo iba a pasar. Pero le dije, ¿y por qué no me habías dicho no? Porque, pues, no sabía cómo y, pues, una cita llevó a la que sigue y la que sigue a la que sigue. Y yo, pero después de las cinco, ya es una locura. Y ya, o sea, después de eso, yo lo bloqueé en todas partes. Le dije, oye, mil gracias, o sea, no es por mala onda, pero no me gusta salir con gente mentirosa. No sé por qué no encontraste el momento para decirme que no. Total, yo sí me enojé un poco, me molesté porque se me hace muy deshonesto salir con alguien si tienes novia. Y le dije, mil gracias, bye. Bloqueado. Pero yo seguía trabajando en el documental. Y entonces me lo encontraba. Me dice, oye, este, pues, ¿qué? ¿Cómo vas? No sé qué. Me dejó de salir tu número. Y yo, ah, sí, fue incómodo. Lo tuve que ver muchas veces. Y ya. Esa fue, creo que mi peor cita porque me enteré que tenía novia. Es que no pregunta las cosas de primeras. Hola, ya salimos tres veces. ¿Tienes novia? O es normal llegar y decir, hola, ¿tienes novia? A mí la primera vez, a la tercera cita, oye, yo no quiero tener hijos. Y mira, cortea, bombo a la panza. Sí, tal vez, o sea, tal vez es que cuando eres chavito eres más inexperto. No sabes cómo tener este approach de citas, ¿sabes? No sabes como bien de qué platicar o no, 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 ¿sabes? Oye, pero si aconsejas, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el documental de lo de el chico este de Tinder, por ejemplo, hay mucha gente seguro que tiene el 14 de febrero, que nos está escuchando, nos está viendo, y puede tener un date a través del Tinder. ¿Un date a través de Tinder o un date con alguien de Tinder? Un date es lo mismo, las dos cosas, mi vida. Bueno, bueno, pues es que hablo en español. Vamos a ver si estamos en donde estamos. O sea, por favor, vamos a despertar. ¿Vale? Venga, vamos, que se puede. O sea, alguien que quedes a través del Tinder o alguien que quedes con el Tinder, o sea, no sé. Bueno, a mí no me suena lo mismo, pero sigamos con el podcast, ¿no? Ya estamos aquí. Coño, que quedes con alguien a través del Tinder, o sea, que hables ahí por el Tinder. Está bien. O sea, que no ponle un Tinder de ahí. Sí, sí, sí. Sí. Que te escriba, mach, hola, nos vemos. ¿Tú lo aconsejas? ¿Tú lo has hecho? Bueno, nunca te vas a decir febrero, pero... Salir con alguien de... ¿no? De alguna... de una red de citas, no. Pero yo creo que sí lo aconsejo. O sea, no estoy... ¿Ah, sí? ¿Tú lo harías? Pues hoy no, hoy estoy embarazada. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, voy a dar un dato... un dato. Vamos a dar un dato mientras se refrescan las neuronas de mi chica embarazada. No, quiero... Vamos a... Bueno, vamos a dar un dato. Vamos a dar un dato. Vamos a dar un dato. Porque tú sabes por qué se celebra el 14 de febrero. ¿Sabes dónde viene eso? Por Valentín Elizalde. ¿Qué pasa? No lo sé. Es un cantante. Sí. No sé. No sé por qué. Estaría bueno que fuera por él. Oye, por todas las rolas que nos has hecho, se celebra por ti, hermano. Por todas las botellas de Bacardi que nos echamos en honor a tus canciones. Toma. Este... Pues está cool la historia. Es la... Que la voy a decir rápida, ¿va? ¿Por qué se celebra el 14 de febrero? Y es que, por lo visto, es una festividad religiosa, obviamente. Se remonta al siglo III en Roma, cuando el sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien prohibió la celebración de matrimonios jóvenes, porque él consideraba que los solteros eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Algo un poquito más lógico, ¿no? Imagínate. Oye, que me voy a la batalla de tal. Y tu mujer, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué batalla de qué? No, que es la batalla de los mil años. ¿Y a cuándo vas a venir? Completamente. Bueno, la de los mil años creo que fue más adelante, pero... El caso es que dijo Valentín, ok, voy a comenzar a hacer unos matrimonios en secreto para que Claudio II no se entere. Así, por lo vagini, así. Matrimonio, yo lo concedo, madre y mujer, tal, tal, tal. Pero, ¿qué tal? Que viene Claudio, alguien le fue con el pajarito, le dijo el chismorreo de... Eh, el ventaneando de su tiempo, ¿no? De Roma. Eh. Le dijo, chist, Claudio, que aquí donde ves a Valentín estás celebrando matrimonios a tus espaldas. ¿Qué? Y le dijo, mira, me voy a enojar contigo, eso sí, te voy a matar. Sí, se solucionaba antes y en el norte hasta ahora. Antes los andaban con tonterías, exactamente. ¿Que te ganaste con tu prima? ¡Va ahora! ¡Hala, a morir a Monterrey! Y lo mataron un 14 de febrero, en el año 270. Eh, justamente argumentando eso, desobediencia y rebeldía, por parte de Claudio II. Y por eso se celebra el Día de los Enamorados. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedaste? Valentín. ¿No sabías esto? El que la pasó peor, te prometo que fue Valentín. Eh, no, desde luego, ya la celebramos el Día del Amor a la Amistad. Que él, por casada a los demás, fíjate. Fíjate. ¿Qué tal, eh? Yo creo que pocos sabemos esta historia, ¿no? Pues yo no me la sabía, yo pensaba que era por Valentín, él y Salde. Bueno, tú quieres, si quieres seguir pensando en eso, me la argumentas y yo me la... Me parece más sencilla la historia. ¿Tú has salido con alguien de redes sociales? Digo, de... ¿Cómo se llaman? No, de Tinder. ¿De Tinder o de...? No, una vez me lo bajé, porque mi amigo Marcos en su momento, cuando estaba soltero y nada, digo, no voy a hacer que lo esté viendo, me dijo que me lo bajara. Cuando vino a México y nos lo bajamos así como de pasar la broma y tal, pero no, 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 nunca. Es que sí me da cosa el tema de quedar sin verse. O sea, sí tiene que haber algo, una conversación ya sea por WhatsApp o una videollamada o un poco más de trato, pero jugártela a la nada después de ver tantos documentales de Netflix de muertes, o sea... Yo creo que es algo muy delicado, ¿sabes? Como que a real no le damos la importancia necesaria y muchas, pienso que más mujeres que hombres, pero seguramente hay de todo, se arriesgan porque, a ver, no sabes con quién estás hablando. No sabes ni siquiera si es realmente el perfil que estás viendo o si la persona... No sé, siento que pueden pasar muchísimas cosas. Yo no confío mucho porque aparte las redes que se usan, literal, para un encontrón de un día nos vemos y saludos y al día siguiente ya está. Yo pienso que es muy peligroso. Imagínate, pues, cuántas enfermedades. Tal vez ya estoy en modo mal. Sí. Ya estoy en modo mal. El otro día estoy viendo una rutina de un cómico que decía que tener sexo así esporádico y, obviamente, sin precauciones, es equivalente a tener sexo con 100 personas. ¿Por qué? Porque, obviamente, dicen que la ciencia, o sea, han visto que tener sexo con una persona que no ha tenido precauciones, o sea, sin precauciones, es igual que tener sexo con 100 personas. Entonces, eso dice el cómico de que eso le ayudó a subir la media bastante. Exacto, tal cual. ¿Con cuántas personas has tenido sexo? ¿100? Claro. No, pero, por ejemplo, también se está chido el no estar con nadie el 14 de febrero. A mí me da igual. Yo he pasado días el 14 de febrero solo en mi casa y buen documental. Yo, en mi caso, jugué a echarme una partida a la Play y comer la comida que me gusta y planazo el 14 de febrero. Pero es que yo creo que es más de cómo lo relacionas tú contigo mismo. Si estás tú cool con lo que sientes y con cómo estás y que la soltería sea como una decisión, no más bien que te hayan dejado o algo, porque estar solo un 14 de febrero y te acaban de dejar, yo creo que debe ser muy triste. Es que golpea porque todo tu alrededor está lleno de corazoncitos, pones el celular y todos son promos del Día del Amor, que invita a tu mujer, que sí, detallitos. Y sí, es muy difícil. Por eso te digo que esa autorización de las expectativas es lo que hace daño siempre a la persona. Sí, 100%. 100%. Bueno, pues, ¿te gustó el podcast? Sí, pero... Yo creo que hicimos media horita, ¿no? Pero pensé que me ibas a preguntar de mi historia de cuando me robaron. Ah, ¿qué te pasó cuando te robaron? Sí, me la sé. Pedro. Es que no tiene nada que ver con el 14 de febrero. Yo entiendo. Claro que tiene que ver. Sí, tiene que ver. Estamos hablando de citas, estamos hablando de... ¿Te causó curiosidad por qué me robaron 14 mil pesos? Bueno, a la gente también. Vale. Y se lo voy a dar. Ahí les va esta. ¿Peligro? Tiene. No sabes, Luis. ¿Qué me la sé? Ahí les va. Yo empecé a ser coach hace cuatro años, aproximadamente. Tres, cuatro años. No me acuerdo bien. El caso es que cuando entré, pues, obviamente, te vuelves loco y a ti te ha de haber pasado que la gente quiere contigo. Entonces, te sientes un bombón que dices, este es mi momento. Total, me escribe un coach de un estudio muy reconocido en Ciudad de México. Y en la República. Muy reconocido. Me escribe, oye, este, ¿qué onda? ¿Unas tortas o qué? Y yo, cien por ciento. Voy a tu clase o vienes a la mía, nos vemos, todo cool, no sé qué. Total, voy a su clase. Buena clase, la verdad, sí. Llegó a su clase y me dice, oye, nada más quiero ir, necesito dejar mis cosas en algún lado, ¿vives por aquí? Y yo, sí. Me dice, va, vamos a dejar mis cosas a tu casa y de ahí nos vamos a desayunar. Y yo, qué raro que quiere ir a mi casa. Y yo, pues, ok, pues vamos a mi casa. Pero se me hizo muy raro porque era muy insistente. Llegamos justo a esta casa y él automáticamente se metió a mi cuarto. Y dije, se está confundiendo, está pensando que algo más en él. Entonces yo me metí al baño y yo así esperándolo, ah, este, si quieres ya vámonos, ¿no? Sí, bueno, mi primer sueldo en mi primer estudio que me había destrozado las piernas, gané quince mil pesos dando clases. Me los habían dado en un sobrecito porque todavía no estaba de alta. Me dan un sobrecito lleno de quince mil pesos, yo me había gastado mil pesos. Y, total, fuimos a desayunar, desayunando rarísima la plática. Me empieza a decir que su papá era un preso en Los Ángeles y no sé qué. Se me hizo ya muy rara la conversación, empezó a ser como medio incómodo, ¿sabes? Total, le entra una llamada y me dice, es mi papá desde la cárcel. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Sal a hablar con tu papá carcelero. Anda, anda y ve. Se sale, pero se sale como una hora. Y yo, no creo que en la cárcel les dejen hablar tanto tiempo, pero no pregunté nada porque incómodo platicar de eso en la primera cita. Se sienta tal y en eso me dice, ah, Titi, por favor, yo te invito. Tú sabes que a mí no me gusta que me inviten, pero fue muy insistente. Please, yo te invito, tú me invitas la que sigue, no sé qué. En eso abre su cartera y yo vi billetes volar. Dije, ah, caray, este güey trae todo el efectivo de México. Total, abre su cartera, todo, me invita, llego a mi casa. ¿Cuál sobrecito? Ya no tenía mi sobrecito, ya se había desaparecido. Todavía tuvo la osadía de escribirme. Titi, me la pasé increíble. ¿Cuándo lo volvemos a hacer? Le iba a decir, oye, 15 mil pesos me los dan hasta el próximo mes y quieres te los deposito. Pero bueno, me robó. Me robaron 14 mil pesos. Le dije, hermano, ¿no viste un sobrecito de dinero? Y de casualidad se te resbaló la mano y lo tomaste. No, ¿cómo? No me di cuenta. Pues sí, no sé si me robó algo más, pero pues ese dinero. Fue mi primer sueldo. O sea, ¿te robó y luego te invitó a desayunar? Con mi dinero. O sea, prácticamente yo lo invito a desayunar a él. O sea, ¿te autoinvitaste tú sin saberlo? Sí, hubiera pedido más cosas, ¿no? De saber. Oye, pues con esta historia de verdad que da ganas de tener un date el 14 de febrero, ¿no? Yo invito. Que cuide tu dinero. Totalmente. Me la pasé muy bien, oye. Vamos a festejar. Oye, pues feliz 14 de febrero a toda la gente que esté escuchando y viendo este podcast. Feliz Navidad. Cuiden su dinero. Cuiden su dinero, no lo dejen en sobrecitos. Por favor, y que sean felices. Y si están solos, o estén con pareja, pues que celebren. Pero el día del 14 y todos los días, ¿no? ¿Te late? Sí. Vale. ¿Nosotros? ¿Dónde te llevo a cenar? ¿Invitas tú? Vale. Con tu dinero. Ya me acostumbré. Estoy ok con eso. Nos vemos en el siguiente podcast. Los quiero. Un abrazo. Denle a suscribir, por favor, y denle like. Y comenten, que luego leo todos los comentarios y los contesto. ¿Va? Oh, qué fuerte. Bye, nos vemos. Adiós.